Tenemos un búfalo acuático que nació el 3 de enero, es hembra y ahorita ha estado presentando algo de neumonía y está en cuidados intensivos con los médicos veterinarios que han estado a cargo de ella. Esperemos que ya para algunos días ya esté mejorcita, no queremos tener la baja este año. Digo, fue un nacimiento muy importante para nosotros, igual que todos, y bueno, se le está tratando lo mejor posible. Bueno, vamos iniciando este 2015, tenemos alrededor de 82 programas que se van a estar llevando a cabo en eventos y esperemos estar invitando a toda la ciudadanía de Nuevo Laredo que nos acompañe. Ya tuvimos el de Reyes Magos, que fue un éxito, y ahorita, bueno, acompañada de los medios de comunicación, muchas felicidades, gracias por todas las notas que nos hacen, tanto positivas, y hay que seguir creciendo este zoológico. ¡Gracias!